6 y 26 de la mañana está temblando aquí en la ciudad de Cali me acaba de llegar por mi uff uff, Dios mío uff, está temblando durísimo uff, Diosito lindo uff, te están temblando muy duro, muy duro uff Dios empiezan a escucharse las alarmas uff, Dios mío como me di cuenta porque me llegó un mensaje inmediatamente a mi celular del sismo uff parece que ya está pasando uff, Dios mío miren hasta los tapabocas se están moviendo las alarmas están sonando, creo que ya está pasando el sismo ya, uff uy, Dios mío bendito muy fuerte ese sismo aquí en la ciudad de Cali, Colombia ya está pasando, ya está pasando wow, Dios mío que duro ya pasó ya pasó ya las llaves se dejaron de mover uff, Diosito lindo bastante fuerte ese temblor ya, ya se dejaron de mover las llaves miren ya se dejaron de mover uy, Dios mío va a tocar ver donde fue el epicentro porque tiene que haber sido muy cerca aquí de la ciudad de Cali para que haya sido tan fuerte ya se dejaron de mover que haya sido tan fuerte que no se dejaron de mover que no se dejaron de mover que no se dejaron de mover